A refugio en los bailes en cuatro se va a sonar en toda la esquina de Puerto Rico. A refugio en los bailes en cuatro se va a sonar en toda la vida. A refugio en los bailes en cuatro se va a sonar en toda la vida. A refugio en los bailes en cuatro se va a sonar en toda la vida. A refugio en los bailes en cuatro se va a sonar en toda la vida. A refugio en los bailes en cuatro se va a sonar en toda la vida.